En nuestra sección de hoy de yoga y ejercicio terapéutico, os voy a enseñar unos ejercicios muy sencillos para fortalecer toda la musculatura del cuello y la parte alta de la espalda. Acordaros a aquellos que podáis tener alguna lesión cervical en alguna parte de la columna vertebral, consultar a vuestro médico antes de realizar ningún ejercicio. Hoy os voy a enseñar unos ejercicios muy sencillos para fortalecer y estirar toda la musculatura del cuello y la parte alta de la espalda. Para ello nos colocamos en posición recta, espalda recta, mirada al frente. Primer ejercicio, levantamos el brazo, sujetamos la cabeza por el lado izquierdo, cabeza cae hacia la izquierda, brazo izquierdo, empuja hacia el suelo. Primer ejercicio, contamos 1, 2, 3, despacito, la cabeza vuelve a su sitio y relajamos. Acordaros de hacer los ejercicios despacio y relajadamente. Siguiente lado, estiramos el brazo izquierdo, sujetamos por el lado derecho de la cara, cabeza cae hacia el lado izquierdo, brazo empuja hacia el suelo. 1, 2, 3, volvemos. Eso es. Ahora vamos a repetir el mismo ejercicio girando la cabeza. Miramos hacia el lado derecho, sujetamos la cabeza, empujamos hacia el suelo. Brazo izquierdo empuja al suelo. Sentimos el estiramiento completo de la parte superior de la espalda. Volvemos al centro, relajamos, miramos al lado izquierdo, sujetamos la cabeza, empujamos hacia abajo, mientras brazo derecho empuja hacia el suelo. 1, 2, 3, y relajamos. Muy bien, podemos relajarnos un poquito, mover la cabeza, los hombros, el cuello. 1, 2, 3, y relajamos. Siguiente ejercicio es muy bueno para fortalecer sobre todo toda la musculatura del cuello. Vamos a ejercer una cierta presión sobre la palma de nuestra mano hacia adelante con nuestra frente. Apoyamos la mano en la frente y ejercemos fuerza. Nuestra cabeza empuja a la mano pero sin moverse. 1, 2, 3, y relajamos. Hacia el lado izquierdo, 1, 2, 3, empujamos fuerte y relajamos. Hacia el lado izquierdo, 1, 2, 3, y relajamos. Y ahora hacia atrás, colocamos las manos detrás de la cabeza y ejercemos fuerza. 1, 2, 3, y relajamos. Siguiente ejercicio, colocamos las manos con los dedos entrelazados por detrás de la cabeza, a la altura de la nuca aproximadamente, y vamos a empujar la cabeza hacia adelante. Despacito, la cabeza va hacia adelante, miramos al suelo. En la posición final, contamos 1, 2, 3, y volvemos otra vez al centro y relajamos. Uno de cada tres españoles sufre o sufrirá molestias o dolores de espalda. Realizar estos sencillos ejercicios de forma periódica os ayudará a aliviar o prevenir estas incómodas molestias.